Vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Gracias por ver el video